Para el video de hoy puse a la venta en Facebook una copia de Grand Theft Auto 6, un videojuego que aún ni siquiera ha sido anunciado. Y como Facebook no te deja vender cosas falsas en Marketplace, lo publiqué en este grupo de compra, venta y cambio de videojuegos en la CDMX. Y en caso de que alguien fuera tan inocente para así ofrecerme algo e intentar comprarme el juego, le voy a dar 500 pesos. Así que vamos a ver qué me ofreció la gente a cambio de un videojuego que ni siquiera existe. Bueno, nuestro primer comprador nos saludó con un clásico cuboñero, ¿a cuánto me dejas del GTA? Si es real o es pirata. Siempre es importante cuando compras cosas en internet confirmar si algo es real o es pirata, hay que estar seguros. Buenas noches amigo, el juego es una copia real de la beta que se filtró de GTA 6, no es el juego completo, pero se podría decir que está al 70% terminado. Y lo estoy vendiendo en 1500 pesos. Como que es mucho, ¿no? Si ni es el juego entero, tú ya lo dijiste. Ponte vivo así no vas a vender nada, papito. Gracias por el consejo, pero si no estás interesado en el juego, creo que aquí termina nuestra conversación. Que tengas buena noche. Y yo dije, esto se acabó aquí porque no va a ofrecerme 1500 pesos, pero están equivocados, esto sigue. ¿Cómo que aquí termina, papito? Si ni te he ofrecido nada, ¿qué tal que sí lo quiero? Y tú ya diciendo de que buenas noches y que la mamada. Te digo que tienes que poner más... Te ofrezco un quinientón. ¿Qué dices? Entre que tengo un poco de gripa y que este güey no escribe muy bien, que digamos me está costando un poco leer los mensajes, ¿eh? Pero esa forma de decirle quinientón a unos 500 pesos es muy original. Gracias por los consejos de cómo vender en Facebook, amigo. Pero de todas formas no voy a venderte el GTA 6 en 500 pesos. ¿Cómo complicas las cosas, miñero? Más de eso no te doy la neta. Bueno, amigo, en ese caso no podemos seguir negociando. Buenas noches. Nel Carnal, mira, te hago una última oferta. Te doy dos boletos del Flow Fest a cambio de tu GTA. ¿Qué dices? Por si no lo saben, el Flow Fest es un concierto de reggaetón que hay aquí en la Ciudad de México que fue hace dos días. O sea, ¿me está ofreciendo boletos para un concierto que ya fue? Amigo, ¿es en serio tu oferta? El Flow Fest acabó ayer. ¿Yo para qué quiero boletos para un concierto que ya pasó? Nel, Nel, es que ese es otro. Estos boletos son para otro Flow Fest. ¿Cómo la ves, miñero? Bueno, tiene un muy buen punto ahí. No es el que pasó, es otro que ni siquiera hay confirmado que haya otro. Pero bueno, él está haciendo lo suyo. ¿Exactamente para qué otro Flow Fest se supone que son? Ja, 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 ja. Pues el del otro año. Te doy dos boletos a cambio de tu GTA. Es buena oferta. Como les dije, aún ni siquiera está confirmado que vaya a haber un Flow Fest el año que viene. Y este güey ya quiere que le dé un videojuego a cambio de algo que ni siquiera sé que es seguro. Y además, perfectamente podría darle el videojuego. Que ni siquiera existe. O sea, esto es hipotético. Y bloquearme ya. Ahí quedó. Nunca me dio mis boletos. Amigo, falta un año para el siguiente Flow Fest. Es más, ni siquiera han salido los boletos a la venta. ¿Exactamente qué boletos piensas darme a cambio del GTA 6? Ja, 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 ja. No, pues ese es mi trato. Me das el GTA y ya luego cuando salgan los boletos del Flow Fest, ya te los doy. Claro, qué inteligente comprador. Es como una inversión a futuro. O sea que se supone que te voy a dar una copia de un videojuego que aún no ha salido a cambio de confiar en que me vas a dar boletos para un concierto en unos meses. Y si te doy el GTA 6 y ya nunca me das mis boletos. Porque perfectamente podría pasar en caso de que sí le diera algo y me dice, bueno, chido, luego te hablo. Bye. Así es, minero. Así le vamos a hacer. Si estás interesado en mi oferta, yo soy confiable. ¿Qué bien que me dijo que es confiable porque así puedo valorar su oferta? Creo que voy a tener que rechazar tu oferta, amigo. Estoy buscando vender el juego, no intercambiarlo por boletos para un concierto que es en un año. No seas c***o, minero. Es una inversión a futuro. Porque los boletos te van a salir en más de $1,500. Aunque sea en un año, van a estar más caros que eso. Ahí tiene un buen punto porque dos boletos para un concierto sí valen más de $1,500 pesos, pero... No es tan confiable esto. Amigo, pero no estoy interesado en los boletos, jajajajaja. Cuesten lo que cuesten. Si no vas a ofrecer los $1,500 que estoy pidiendo, lamento decirle que no puedo darte el GTA 6. Igual si lo quieres, puedes esperar a que salga la versión completa en un año tal vez. Porque claro, si él va a hacer que yo espere por unos boletos, ¿por qué no mejor él se espera a que salga el juego completo y lo compra? Ah, qué cagadito, ¿no, miñero? Si yo te lo estoy diciendo al chile al chile. Tú me das el GTA y yo el año que viene te paso los boletos pa'l Flow Fest. ¿Cómo la ves? Amigo, por última vez, no estoy interesado en unos boletos para un festival de música que ni siquiera está confirmado. Ya vi que no eres una persona seria con quien negociar, entonces te pido que ya no me envíes mensajes. Que tengas buena noche. Y yo dije, ahora sí. Ahora sí no hay forma de que me siga hablando, pero también estaba equivocado. ¿Cómo de que no soy serio, gente? Si te hice buena oferta, tú que quieres mucho por tu pinche jueguito, hay donde no lo vendas luego ni vengas a decirme que sí quieres los boletos, miñero. Porque mi oferta ya fue, tú te la perdiste por andar de mamón. Amigo, si no vendo el juego no pasa nada, simplemente no estoy interesado en tu oferta, por favor, entiéndelo. Ni siquiera es buena oferta porque lo más seguro es que en cuanto te diera el GTA VI me ibas a bloquear o algo así. Este güey más que comprador está pareciendo ser como alguien que me quiere estafar y este ni siquiera es video de estafadores, o sea, ¿qué está pasando aquí? No, pues ya tú sabrás. Ya ni pa' qué te oferto algo más si ya vi que no quieres negociar. Así no funciona esto de los grupos de ventas. Son para negociar, no pa' poner un precio y ya. Ni que fuera tienda, miñero. Y le puse un emoji así porque... ¿Por qué se pone a dar esas clases y por qué me dice ni que fuera tienda? O sea, tú vendes algo y le pones un precio. No es como para negociar y que te lo regaten mil pesos abajo del precio. Y la verdad no me gustó mucho su actitud, así que este amigo se quedó sin los 500 pesos. Bueno, vamos con nuestro segundo comprador que de una vez les digo estoy 100% seguro que es un niño y ahorita van a ver por qué. ¿A cuánto el GTA 6? Hola amigo, lo estoy vendiendo en 1500 como dice la publicación. Pinche carero, jajajajaja. Déjamelo a 800 baros y así sí te lo compro. Empezó acá negociando, me quiso bajar un poco el precio pero vamos a ver qué pasa. Amigo, el precio es un poco superior al de un videojuego normal ya que es una beta que se filtró del GTA 6. Mismo juego que ni siquiera han anunciado aún. Obviamente si te gustan los videojuegos sabes que no se ha anunciado el grande Fauto 6 y esto es una oportunidad única e inigualable. Si es una beta se me hace mucho por un juego incompleto, por eso 800, porque no es el juego completo, entonces pues debe valer menos. Digo, ahí tiene un buen punto, ni cómo discutirle eso, no es el juego completo pero es un juego que ni siquiera ha estado anunciado, o sea, tiene cierto valor eso. Entiendo tu punto amigo, pero es un juego filtrado que aún ni siquiera ha sido anunciado, el precio no es tan elevado para lo que representa, si te parece un precio alto no pasa nada, igual otras personas ya me mandaron mensaje para ofertar por el juego. Y este güey seguramente pensó como de, no, ese grande Fauto 6 a mí no se me va, ¡pum! Que sube la oferta y me puso, déjamelo a mil y ahí ya tenemos un trato justo, ni tus mil quinientos ni mis ochocientos, unos mil. No amigo, estoy pidiendo mil quinientos, no menos, entonces no voy a aceptar una oferta menor a eso. No pues estás bien güey si crees que te voy a dar eso, si alguien más sí te lo da, allá él. Pero de mí no te vas a aprovechar con tus precios excesivos. Bueno, en ese caso fue un gusto negociar contigo, que tengas buen día. Y al igual que con el cuata anterior, uno siempre piensa que cuando le dices, ¡ay muere, ay muere para ellos! Pero no, en verdad este amigo sí quería el GTA 6 y ofreció incluso más. Una última oferta, te doy mil doscientos por el juego, ¿cómo la ves? Ya no seas avaricioso, déjamelo a mil doscientos, seguro ya le sacaste más copias y también las vas a vender. ¿Qué clase de palabra es avariciosa en una conversación de Facebook para comprar un videojuego? Y además, ¿cómo que le saqué copias? O sea, este güey piensa que voy a poner mi negocio de piratería de betas filtradas de videojuegos. Amigo, no tengo más copias de la beta, solo tengo una. Y el precio es de mil quinientos. Ya te comenté que no voy a aceptar menos por el juego. Ya te dije que otras personas ya me ofrecieron un poco más que tú. Pero aún así, no lo venderé por menos de mil quinientos. Ya güey, déjamelo en mil doscientos. Sé buena persona. ¿Para qué quieres trescientos más? Es casi lo mismo mil doscientos y mil quinientos. ¿O qué no trabajas o qué? Exactamente porque me dice que no trabajas o qué. O sea, su razón para que le vende el juego en menos es que si trabajo, pues, ¿para qué necesito trescientos pesos más? Amigo, trescientos pesos son trescientos pesos. Por última vez, ya te dije que no voy a aceptar menos de mil quinientos. Y no es por ser mala persona o porque no trabaje. Es porque ese es el valor que tiene una beta de un juego filtrado. Si no estás dispuesto a ofrecer los mil quinientos, no puedo vendértelo. Que tengas buen día, amigo. Aunque, por cierto, si alguien estuviera vendiendo una beta filtrada de Grand Theft Auto 6, no la vendería en mil quinientos pesos. La vendería fácil. Fácil en veinte mil dólares porque es uno de los juegos más esperados de todo el mundo. Entonces, imagínate qué valor tendría. Ya no seas mala onda. Mil doscientos es buen precio. Es que ahorita no tengo más. Y sí quiero mucho el GTA VI. Déjamelo a mil doscientos. ¿Cómo que no sea mala onda? ¿Exactamente qué tipo de regateo es ese? O sea, por estas cosas les digo que estoy seguro que es un niño. Y aún ni siquiera va la mayor prueba de que es un niño. Amigo, no puedo vendértelo en mil doscientos en verdad. Aunque quisiera, no puedo dártelo a ese precio. Pero, ¿por qué no? Mil trescientos es mi última oferta. Tómalo o déjalo. Le subió cien pesos más a su oferta y es aceptable, pero le tengo que decir la verdad antes de que este pobre acabe ofertando todo. Amigo, en verdad no puedo vendértelo. Y eso es porque el juego no existe y tampoco tengo ninguna beta. Esto es una broma. ¿Te parece bien si como disculpa por mi broma te doy quinientos pesos? Y le ofrezco quinientos pesos porque la verdad no me siento muy bien jugando con las personas así. Con el wey anterior sí, sin ningún problema no le va a dar nada. No me cayó bien, entonces no le tocan quinientos pesos. Pero este amigo sí, la verdad este solo quiere comprarlo y en verdad está muy interesado. No manches, ya decía yo que estaba muy bueno para hacer el GTA VI. ¡Julero! Y me respondió mi mensaje de que si le parecía bien unos quinientos pesos como disculpa, pero sí te los acepto. ¡Ja, ja, ja, amigo! No es necesario usar palabras altisonantes. ¡Perfecto! ¿Tienes alguna tarjeta o alguna cuenta bancaria en la que te pueda depositar los quinientos? Y prepárense para ver por qué este wey seguramente es un niño. No tiene nada malo que seas un niño comprando en Facebook, pero este amigo en este caso es un niño. No tengo, pero le puedo decir a mi papá si me dice su cuenta. Y se lo puedes mandar a él para que me lo dé a mí. ¡Claro, amigo! Cuando puedas me mandas un número de cuenta y se los transfiero. Luego ya me mandó el número de la cuenta de su papá y me puso ¿Es esa? Me dijo que a esa se lo mandes por favor. ¡Perfecto, amigo! Enseguida se lo transfiero y le mandé los quinientos pesos. Bueno, el screenshot de la confirmación de la transferencia y le puse listo. Ya le transferí los quinientos pesos a tu papá, amigo. ¡Que tengas buen día! Y me respondió mi mensaje de que tenga buen día. Tú no por mentirme del GTA 6. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!